Hoy os voy a enseñar cómo intentar presionar a un árbitro antes del clásico, cómo intentar que te favorezca. Qué narices, os lo va a explicar la prensa de Madrid. Hola majos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? La prensa de Madrid está indignada porque ayer la cadena COPE adelantó que el árbitro del próximo clásico del 3 de diciembre será Carlos Clos Gómez, del Colegio Aragonés. Esa barcelonitis y esos lloros tan constantes empiezan a preocuparme. Coño, es que ya se llora hasta antes del partido, ya se quejan antes de que haya jugadas polémicas. Para la prensa de Madrid, Clos Gómez es el demonio vestido de azulgrana. Mirad el titular del diario AS nada más saberse la noticia ayer. Barça-Madrid, Clos, con el que nunca perdió el Barça, pitará el clásico. Dejan ahí la pullita, hay que ver, nos ponen a un tío con el que el Barça nunca ha perdido. Pero al loro, porque en el catálogo de lloros y de presiones a Clos Gómez para el próximo clásico, lo que más me gusta es la sección del Real Madrid de OK Diario, del diario de Eduardo Inda. Dicen, el clásico lo pitará el árbitro más antimadridista que queda en activo, Clos Gómez. Y un emoticono ahí, me cago en todo. Pero espera, espera. Al Madrid ya le han metido el primer gol del clásico, más que un gol un golazo, y no lo ha hecho ninguno de la MSN en fuera de juego. Lo ha marcado, como tantas otras veces en los últimos años, la Real Federación Española de Fútbol. ¿En serio, Clos Gómez, para el clásico? Hostia tú, es que qué penita, ¿eh? No queda árbitro en activo más antimadridista que Clos Gómez. Ojo a esto, ¿eh? Las estadísticas demuestran que Clos Gómez hoy en día es el árbitro de cámara del Barça. Mejor le doy otro tono a la narración, ¿no? La sucesión de errores de Clos Gómez son inolvidables para el madridismo, y que sea precisamente el quien pide el clásico en el Camp Nou es la peor noticia posible. En fin, sin comentarios. ¡Ay! El amigo Tomás Roncero también está preocupado por esta designación de Clos Gómez. Paciencia, Víctor. Dice Clos Gómez, designado para el clásico del Camp Nou, que Dios pille confesado a mi Madrid. Derrota segura. Derrota segura. Bueno, Roncero, pues mejor para vosotros, que no es tiempo de despinfarrar dinero pagando aviones, pagando hoteles en Barcelona, no, os quedáis allí en Madrid. Los tres puntos para nosotros, y si queréis incluso os podéis ir de la liga si dudáis de los árbitros. Paul Tenorio, del chiringuito y tertuliano de Real Madrid Televisión, dice, Clos Gómez dirigirá el clásico si el Madrid pudiera elegir, sería el último de la lista, incluyendo colegiados amateurs. Si el Madrid gana al Barça hará historia, será la primera vez que el Barça pierde con Clos Gómez. ¿A qué huele? ¿Huele como... como... como a cagómetro? ¡Ay, madre mía! En el ABC, Clos Gómez la controvertida elección arbitral para el clásico del Camp Nou. Cuando Clos Gómez pita al equipo de Zidane, el porcentaje de victorias es del 54, mientras cuando pita al equipo de Luis Enrique es del 92. Pero es que las presiones y los lloros también llegan desde Indonesia. En el portal Goal dicen, Clos Gómez, pim, pim, laga el clásico. ¿Qué ver un Tungan, Bagi, Barcelona? Claro, yo no entiendo ni papa de indonesio, me he ido al traductor. ¡Ja, ja! ¿Y qué significa? Pues el titular significa Clos Gómez pitará el clásico. ¿Eso es suerte para el Barça? Lo bueno de escuchar tantas gilipolleces juntas es que al menos aprendo idiomas. Bueno, ya hemos tenido bastante, ahora voy a hablar yo. ¿Por qué no sacáis a vosotros que os gustan tanto en las estadísticas este dato, por ejemplo? El árbitro que más penaltis le ha pitado a favor al Real Madrid, Clos Gómez. ¡Ay, que se os ha traspapelado el dato, eh! ¿Y os acordáis aquel enfado de Pep Guardiola en sala de prensa porque un árbitro mentía? Bueno, pues era Clos Gómez. Ocurrió en 2011. Guardiola, le diré a Clos Gómez cuando le vea que miente. Clos Gómez, el mejor amigo del Madrid, los jugadores del Celta acabaron desquiciados. Pero hay más. De esto se acordarán los atléticos. Clos Gómez mantuvo vivo a un Madrid que debió acabar con nueve con las expulsiones de Ramos y Arbeloa perdonadas. Ahí la memoria selectiva... Bueno, majos, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya veis, se va acercando el clásico, empiezan las presiones sobre el árbitro, todo se va enturbiando, pero es lo que hay que aguantar, hijos. ¿Qué le vamos a hacer? Un abrazo. ¡Gracias!